Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. No condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida que midan, serán vendidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. No me ha costado mucho preparar lo que les voy a decir. Simplemente, pues, es cosa de vida personal cuando estamos procurando vivir cristianamente, religiosamente la cuaresma. Cuando nos viene a la cabeza la palabra cuaresma, siempre casi la asociamos a la palabra sacrificio. Y como he visto que estoy hablando a un público muy hispano, y creo que sí, tanto en España como en Hispanoamérica, pues esto es lo que en definitiva la gente piensa de la cuaresma. Es el tiempo del sacrificio. Pero aquí el Evangelio de Lucas hoy nos da otros criterios que son bien importantes, que me gustaría, con un ejemplo que voy a dar, aplicarlos a ustedes. Es muy personal, muy íntimo, espero que ustedes lo sepan entender. Cuando estaba en el noviciado en Salamanca, nuestro superior, claro, tienen que ayudarnos a que nos conozcamos perfectamente. Y nos llevó a un psicólogo fantástico, el mejor de España en aquella época. Y me acuerdo que a mí me tocó, pues, muy tarde la entrevista con él. Y lo primero que me dijo fue bien interesante. Me dijo, hermano, porque era un hermano religioso, no, ya estaba vestido con sotana. Me dijo, ¿cuál es el primer recuerdo religioso que usted tiene en su vida? Y rápidamente se me vino a la cabeza este ejemplo que les voy a contar. Como digo, es muy íntimo, ¿no? Yo solía acompañar a mi abuelo los viernes a visitar una iglesia que se llama El Calvario, en la ciudad de Zamora, Michoacán. El Calvario estaba lleno de gente. Y mi abuelo, un hombre casi de 1,90, y yo un pequeñín, yo creo que menos de ocho años. Allí llegamos a la iglesia y lo primero que hicimos fue arrodillarnos a la entrada. Y de ahí, desde la entrada hasta el comulgatorio, fuimos de rodillas. Después de ahí, mi abuelo y yo, pues, nos fuimos al lado izquierdo, que era donde se juntaban los hombres. Y me acuerdo que mi abuelo sacó el rosario y puso las manos en cruz. Eso no lo he olvidado en mi vida y lo he contado mucho. Fíjense cómo se asocia. Era viernes, era en la iglesia del Calvario, era posiblemente era cuaresma, no lo sé. Entonces, qué bonito, una persona ya mayor, más de 60, casi 70 años, que tenía ese hábito, de entrar a la iglesia de rodillas. Pues bien, hermanos, creo que este es un ejemplo, como digo, muy íntimo y personal, pero me gustaría hoy superar eso. Porque también tengo otro ejemplo que es medio raro, ¿no? Dicen que, por ejemplo, en la vida de uno de los santos jesuitas bien importantes, que los viernes ayunaba desde que era pequeñito y que no mamaba a los pechos de su mamá el viernes para hacer ayuno. O sea, eso ya es exagerar. Pero, como todos digo, somos de esa cultura hispano que hemos recibido. Pero, me gustaría insistir, por favor, no centres toda tu atención en el sacrificio físico. Hoy el Evangelio nos da dos virtudes, dos actitudes que son bien difíciles. Primero, la misericordia, ser misericordioso. Casi seguro si yo te pregunto a ti, a ver, ¿qué quiere decir el Evangelio con que seas misericordioso? Y nuestro Señor, en el Evangelio después, nos va a hablar de la misericordia. Por ejemplo, con el hijo pródigo. Tuvo misericordia. Tuvo misericordia, lo aceptó. Había hecho todas las fechorías del mundo, había gastado el dinero, etc. ¿Y qué merecía? ¿Qué merecía así rápidamente? Pues un castigo, lógico. Y el Padre, le perdonó misericordia. Y la otra palabra, es bien importante también, además de la misericordia, es el perdón. Perdonen y serán perdonados. Hay una frase que a mí me impresiona mucho, que dicen, que mucha gente dice, te perdono, pero no olvido. ¡Qué fuerte! Ese perdón, ¿qué significa? La primera palabra, yo ya la mencioné aquí, de Jesús en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. ¡Qué corazón misericordioso! ¡Qué bondad plena! Entonces, queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, yo sé que mucha gente nos escucha, ojalá que en esta cuaresma le pidamos a nuestro Señor esa gracia, de cambiar de mentalidad, de hacernos más espirituales. Lo que al Señor le interesa es un corazón arrepentido, misericordioso, bondadoso, que perdone. Entonces, pedir esta gracia, y sabemos, y lo he dicho aquí ya varias veces, el grande sacramento del perdón. Mucha gente tiene un miedo impresionante de acercarse a confesar. Mira, dice Jesús, borrón y cuenta nueva. Déjale en el corazón misericordioso de Jesús toda tu vida, la fechores que hayas hecho. Pónselos en su corazón. Y que te dé la gracia de ir cada día cambiando, haciendo un corazón manso, humilde, misericordioso, que perdone a todos aquellos que se acercan a ti también. Que la Santísima Virgen nos ayude. Ella, la Madre Dolorosa, aquella que se acercó a Jesús ahí, y que compartió con Él todos los sufrimientos, que ella sea también la grande maestra de este corazón misericordioso y que sabe perdonar. Y así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!